Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana Que he pasado, que he pasado Y así Se fue toda la semana Y yo Esperando, esperando No sé por qué No sé por qué tan esquiva No sé por qué tan esquiva No sé por qué tan esquiva